Hola. Te estresas fácilmente si alguien te critica abiertamente. Es probable que las personas que estudian en el extranjero o trabajan lejos tengan problemas relacionados con los idiomas extranjeros y el dinero. Hoy no será el mejor día para viajar. En cambio, lo mejor es quedarse en casa con su familia, viajar será difícil. Si alguien está a punto de dar a luz a un bebé pero no hay signos de trabajo de parto, debe decirle a su otra mitad que la lleve al médico de inmediato. Este signo se quejará de dolor en las rodillas, el cuello y los hombros. Evite la carga de trabajo pesada si tiene dolor de espalda hoy. Queridos amigos. Puedes hacer preguntas y comentarios debajo del vídeo. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, sábado 6 de mayo de 2023. La luna transita por el signo de Capricornio y ya comienzan a verse la seta Acuáridas. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Venus, tu regente, continúa en Géminis, directo. Con el tránsito de tu regente Venus en el elemento aire y los aspectos que está haciendo con Marte y Mercurio se crea un nuevo campo dentro de tu vida amorosa y social. Si hubo problemas o malentendidos los arreglos están a la orden del día y serán fáciles. ¿Se cometió una imprudencia, una palabra maldicha? Una palabra de afecto reparará el error y avivará el amor. El tono de cooperación que impera en tu horóscopo te acerca a las soluciones y renueva tu energía y dinamismo. Aprovecha esta etapa para sacar adelante tus planes y proyectos, te sentirás renovado. Es posible que hayan surgido algunos contratiempos menores en estos días pasados. Si mantienes un clima cordial verás como todo sale muy bien aun cuando las cosas parezcan que se están complicando en el amor tienes a la energía de Venus de tu parte. Cuídate la piel porque la puedes estar exponiendo innecesariamente al sol y a los agentes irritantes. Una crema protectora y un buen humectante es lo indicado en estos momentos. Aprovecha la buena incidencia planetaria que ahora te envuelve para entrar en un gimnasio, es mayo y estás a tiempo para ponerte en forma para el resto del año. Cuando veas algo raro a tu alrededor en tu trabajo no te sorprendas porque estás en un periodo donde lo más inusitado puede suceder. Simplemente sigue la corriente y no te dejes impresionar por nada ni por nadie porque estás bien auspiciado. Abstente de propalar un rumor o comentario pues podría perjudicarte. Hay perspectivas de un trabajo a distancia donde puedes ganar más dinero y si estás dispuesto a los sacrificios temporales bien vale la pena. Sin embargo, deberás cambiar radicalmente tu estilo de vida con ese traslado y hacer numerosos ajustes. Lo principal es que cuando recibas el dinero lo ahorres y no lo malgastes. Tarot y horóscopo de hoy, sábado 6 de mayo de 2023. Aries. Hoy deberías pasar más tiempo con tus hijos, si los tienes. Aries, sentirás que floreces en su contacto al compartir tu amor por todo tipo de actividades con ellos. Deberías sacar tus antiguas canicas, tu adorados calestric, tu puzzle más complicado o enseñarles a hacer un collar con fideos. Seguro que tienes en tus cajones multitud de cosas que harán las delicias de grandes y pequeños, ya verás cuánto se van a divertir los artistas en ciernes. Si está en pareja con un nativo de Acuario, será importante en esta jornada poder respetar las necesidades que tiene en relación a su trabajo y realización. Busque el modo de estar más tiempo con él pero sin que tenga que dejar cosas que le gustan, ya que de todos modos es un momento en que Acuario estará muy ocupado y necesita tranquilidad para pensar bien. En el plano económico, cuenta en este día con grandes posibilidades de que se le presente alguna operación o negocio muy seductor. Analice al extremo las posibilidades de éxito que tiene porque no cuenta con buenos augurios astrales en este día. Alerta máxima. Te está pasando la cuenta el esfuerzo físico o mental que has tenido que hacer últimamente, es necesario tomarte un descanso, lo que significa que el día de hoy deberías comenzar a ver la posibilidad de darte unos días para ti y tu familia, si es que la tienes. No dejes pasar la oportunidad de aconsejar a una persona muy querida que está presente en tu vida, hoy necesitará de tu ayuda más que nunca. No dejes que prestar atención a las cosas que debes hacer en el trabajo, es probable que tengas poco tiempo para terminar una tarea que te han encargado. Te gusta hacer deporte, pero no has tenido tiempo para ello, procura volver a la práctica, hazte el tiempo, siempre es posible. Si estás conociendo a alguien, hoy por la noche tendrás un encuentro con esa persona, será algo muy romántico, no lo dejes pasar. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 3, 12, 14, 29, 42. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Y hoy ha llegado el momento de que pongas tus cartas sobre la mesa. Tauro, a veces estás demasiado centrado en ti mismo y tiendes a olvidar que no estás solo en el mundo. Sin embargo, la gente vive a tu alrededor e incluso si estás soltero, es probable que tus proyectos afecten a las personas de tu entorno de una forma más o menos directa. Por una vez, si tienes una idea, deberías consultarla a tus seres queridos antes de dejarte llevar. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 6, 34, 35, 45, 49. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. La excelente posición de Venus y el Sol auguran que vivirá hoy momentos inolvidables en el terreno del amor. Su sensualidad no tendrá límites. Disfrútela a pleno. Probablemente le llamen la atención en su trabajo por su impuntualidad o a causa de alguna indisciplina debido a la mala posición de Mercurio. Trate de evitar reacciones sin sentido. Lo mejor será hacer silencio y tratar de que no se repitan sus acciones. La veleidosa luna comenzará a hacer malos influjos a los nativos de Tauro. Exasperará sus nervios a tal punto que ni usted soportará tanto mal humor. Lo mejor será que trate de calmarse un poco. Es una jornada de agotamiento para Tauro, por lo que es probable que termines tu día con un cansancio muy grande, es probable que debas tener que descansar más temprano por la noche, no dejes que el día te pase la cuenta en otras partes de tu vida. Es necesario que comiences a hacer cambios positivos con respecto al amor, ya que es probable que estés dejando de lado a la persona que tienes al lado para dar prioridad sólo a tu trabajo y a tus amigos, el amor también necesita cuidados y es muy posible que la persona a tu lado te diga algo con respecto a esto. Un dinero adeudado podría ser un dolor de cabeza el día de hoy, por lo que es importante que pongas orden en tus finanzas y en las cuentas que debes pagar, necesitas esto para volver a la normalidad. Géminis. En este día de hoy vas a tener la sensación de que estás abandonado. Pero puede ser que tu falta de perspectiva te esté haciendo dudar de todo. Géminis, estarás más sereno desde el momento en que comprendas que la perfección no existe y que no tiene sentido sentir lástima de ti mismo. Tendrías que liberarte de tus inhibiciones para tener el coraje de compartir tus emociones con las personas de tu entorno y dejar de quejarte. Día ideal para confesarle su amor a la persona que le quita el sueño. De rienda suelta a sus deseos íntimos más descabellados porque el amparo de Venus podría traerle buenas noticias. Adelante. Invite a cenar a sus amigos más queridos y disfrutará de un momento inolvidable. Los planetas son sus aliados y reforzarán su vida social. No pierda esta oportunidad. Tome la iniciativa. Descansar un poco, al menos un par de horas, le permitirán renovar las reservas de energía que todo gemelo necesita para el tipo de vida que suele llevar. Usted no es la excepción. Recuérdelo y tome un descanso. La culpa no nos sirve de nada, es mejor siempre tener conciencia de los errores que cometimos y de las consecuencias que tendrán nuestros actos antes de sentir algo tan nefasto como la culpa. Estás liberándote de ciertas ataduras que te tenías impuestas en tu vida y eso siempre está bien, no puedes siempre vivir como si no estuvieses aprendiendo nada en tu camino, no dejes que las circunstancias de lo que has estado pasando te dejen sin la posibilidad de aprender de los errores que cometes. No es un buen momento para comprometerte en una relación y tampoco para comenzar a buscar tu independencia, necesitas trabajar un poco más y tener muchos más ahorros de los que tienes hasta este momento. Comienza a vivir de forma más intensa el amor, es probable que estés perdiendo las ganas de estar al lado de la persona que te acompaña, vuelve a encantarte con su presencia. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 10, 25, 26, 34, 46. El azul fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. En este momento estás bastante sensible y es posible que te sientas un poco solo. También deberías evitar hacer cosas estresantes o tratar con gente pesimista. Por otro lado, cáncer, tendrías que obligarte a no hacer nada y a dejar de pensar. Necesitas paz y equilibrio. Así que hoy deberías escuchar música, cantar en la ducha o bailar frente al espejo. Pero deberías darte un respiro y, sobre todo, cuidarte. Este será sin dudas un día hecho a su medida, desempolve viejos proyectos laborales o de estudio y no se le ocurra desestimar un ofrecimiento de trabajo. La configuración planetaria lo apoyará en cada paso que hoy decida dar hacia adelante. Una jomada para hacer gala de su cordialidad. Encontrará plena satisfacción sirviendo, ayudando o protegiendo a quienes ama. Disfrute de este momento de armonía en su hogar. Es muy posible que hoy su pareja se sienta un tanto asfixiada y le reclame un poco más de libertad individual. Trate de entender la situación en lugar de intentar avasallar a su media naranja con reclamos o escenas inverosímiles de celos. Hoy, tus números de la suerte 19, 27, 37, 39, 41, 46. El blanco fuerte será tu color de la suerte. En un momento de debilidad podrías caer en la tentación de estar con otra persona aparte de la que ya tienes en este momento, recuerda que esto no te traerá nada bueno, siempre nuestros actos erróneos tienen consecuencias, no querrás perder a la persona que amas por una aventura que no tiene futuro. Si tienes la posibilidad de decirle a alguien que le quieres mucho y es verdad, díselo el día de hoy, se trata de alguien que siempre ha estado para apoyarte, no te arrepentirás. En una suerte de juego es probable que conozcas a alguien nuevo para tu vida el día de hoy, si no tienes compromisos, entonces puedes invitarle a una cita o a dar una vuelta por la ciudad para conocerse más. Si tienes que comenzar a estudiar desde ahora para un examen, no sigas perdiendo tiempo. Cuida más de tu cuerpo, haz ejercicio. Leo. A veces te resulta difícil expresar tus resentimientos. Eres de una naturaleza bastante pacífica. Cuando las cosas no van bien o alguien te molesta, tiendes a encerrarte en ti mismo o a huir en lugar de hablar. Pero este no es un día cualquiera. La comunicación se va a ver facilitada por la posición de las estrellas y podrás expresarte y hacerte oír sin dificultad. Así que, Leo, deberías disfrutarlo, porque ya sabes que una vez no hace costumbre. Es importante rever la relación que tiene con algún nativo de Tauro ya que usted deposita en el demasiadas expectativas. Usted le exige que sea su soporte o su sostén, cosa que Tauro a veces puede y otras veces no. El aprendizaje pasa por reconocer que hay algunas cosas que los otros no pueden hacer por nosotros. No le exija lo que no podrá cumplir. Cuidado con la salud, la mala posición de la Luna y la gravitación hostil de Marte sobre un signo poco afín podrían acarrearle desarreglos. Tendrá predisposición a sufrir crisis breves. Cuídese. Preste atención a lo que los integrantes de su hogar tiene hoy para decir. Atención. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 8, 10, 22, 41, 46. El marrón fuerte será tu color de la suerte. No deberías pensar siempre en todo lo que tienes que hacer al otro día, muchas veces debemos solo concentrarnos en nuestro presente, solo así podremos realizar de mejor manera las tareas que debemos cumplir día a día. Si tienes planes para el fin de semana, tal vez sea momento de cambiarlos, porque al parecer podría tener una cita con alguien que te interesa mucho conocer, nadie dice que será algo seguro y que se mantendrá en el tiempo, pero al menos será un buen rato y debes disfrutarlo como tal. Un momento muy bueno con alguien que estás conociendo podría darse por la noche, no quiere decir que sea algo romántico, sino que incluso puede ser una amistad nueva que estás formando. Haz un cambio positivo a tu imagen, es probable que estés dejando de lado esto, recuerda que necesitas lucir bien para conseguir buenas cosas en el trabajo. Virgo. Si algo te molesta, en este día de hoy no deberías dudar en hablar de ello. Virgo, en lugar de aislarte, tendrías que hacer un esfuerzo por expresar abiertamente los sentimientos o resentimientos que tienes. No deberías tener miedo de racionalizar cómo te sientes y pedir ayuda. La experiencia de los demás te beneficie. Un día pasional y ardiente como el mismísimo fuego. La posición de la luna en un signo muy favorable le hará vivir momentos sumamente eróticos en la jornada de hoy. Logrará que su pareja disfrute plenamente mucha responsabilidad y sentido de la obligación. La influencia astral reforzará sus cualidades, que serán reconocidas en su trabajo. Trate de capitalizar estos beneficios y posicionarse como candidato para próximos ascensos. Si sabe aprovechar el benéfico clima astral dará pasos agigantados en todas las áreas de su vida. Tenga fe y no viva analizando todo. Disfrute un poco más de las cosas sencillas que la vida pone a su alcance. Estás en una etapa crucial de tu vida donde debes sentarte y pensar en los pasos a seguir en tu vida. No dejes para otro día lo que puedes decidir en este momento. Si te sientes solitario, recuerda que existe mucha gente a tu alrededor que te apoya y cuenta contigo. Ten cuidado con los sentimientos de culpa que pueden estar dando vuelta por tu cabeza. Si crees que erraste en algo, pides disculpas a quien le hiciste daño. Estás llegando al punto que esperabas hace algún tiempo. La situación que te ha estado molestando, está a punto de terminar. Hoy es el día para comenzar a sonreír y a mirar de forma positiva el problema que puede estar afectándote. No hagas grandes inversiones de dinero, ni tampoco firmes algún documento pidiendo algún crédito bancario el día de hoy, podría ser algo que lamentes más adelante. Hoy, tus números de la suerte serán 15, 23, 26, 27, 30, 36. El gris fuerte será tu color de la suerte. Libra. Solamente con una mirada, muchas veces logras adivinar lo que pasa por la mente de la persona que está frente a ti. Así que no siempre sientes la necesidad de hablar para expresarte. Pero las personas que te rodean a veces sienten que están chocando contra una pared. Por eso, Libra, hoy es importante que exteriorices tus emociones. Si esperas a que otros adivinen lo que tienes en mente, ya puedes esperar sentado. Las posiciones de Venus y del Sol lo dotarán de una extraña y peligrosa osadía en esta jornada. Se olvidará por completo del sentido común y se lanzará a la aventura sin pensarlo. Modérese un poco, más allá de contar con semejante amparo astral. En el plano laboral, lo mejor será que exponga sus puntos de vista con total objetividad. Hoy podrá demostrar que usted está obrando de buena fe y que pone lo mejor de sí en todo. Adelante. Además, es posible que sienta que tiene alas. Procúrese toda la diversión posible y evite caer en el pesimismo. Ríase de usted y de la vida. Así liberará sus tensiones. Problemas para dormir en las noches, intenta olvidar los problemas y la ansiedad, todo tendrá solución pronto. Siempre puedes ayudarte con una buena taza de leche caliente para ayudarte a conciliar el sueño. El periodo de cansancio por el cual estuviste pasando recientemente está acabando, por lo que puedes volver tranquilamente a tus labores diarias. Un mensaje muy halagador llegará de parte de un desconocido, si te encuentras buscando el amor, puede ser el inicio de una conversación que los llevará a tener una linda historia juntos. Recibirás órdenes que deberás cumplir en un plazo definido, la pareja necesitará ser escuchada sin interrupciones y recibirás un reclamo de una persona cercana o familiar. Será un día de aprendizaje y observación, donde podrás descubrir mucho más de quienes te rodean y con quienes compartes el día a día. Consume menos grasas saturadas y menos comida chatarra, tu cuerpo te lo agradecerá. Hoy, tus números de la suerte serán 11, 14, 15, 24, 34, 48. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. El día promete ser un poco agobiante en lo que se refiere al estado de ánimo. Esto no te es familiar, porque tiendes a guardarte las cosas dentro de ti, sin expresarlas nunca. Hablar con sinceridad no te alivia. Así que hoy, en lugar de meditar, deberías ir al cine. Si estás solo y triste, deberías ver una comedia romántica. Si estás aburrido, tendrías que decantarte por una película de acción. Escorpio, lo creas o no, ver a otra persona expresar cómo te sientes puede quitarte la presión. Todo lo que planificó para hoy o lo que deseaba quedara sin efecto gracias a la oposición de Marte y de Júpiter. Deje el día en blanco si no quiere terminar llorando a mares. Será lo mejor. En el juego amoroso sería interesante un encuentro con algún nativo del signo de Libra, porque podría darle un espacio de placer y un reencuentro con experiencias nuevas u olvidadas. Disfrútelo y no trate de complacer a Libra más de la cuenta. Es posible también que compartan actividades espirituales. No demore sus deseos más lúdicos. Darles prioridad es una de las razones que los mantienen vivos. Además, mejorará su creatividad. Hoy, tus números de la suerte 23, 26, 27, 39, 44, 48. El naranja fuerte será tu color de la suerte. No escondas tus fantasías de tu pareja. Si tienes algún deseo íntimo que cumplir, habla con esa persona y lleguen juntos a un entendimiento. El juego que se dará entre ustedes los fortalecerá y la pasión seguirá por mucho tiempo más. Una persona está buscando que le ayudes en un proyecto o un trabajo importante. Puede tratar de comunicarse hoy contigo, confía en tu talento y piensa bien en la suma que cobrarás por este trabajo, valora siempre tus capacidades. Si estás comprometido, la pareja te hará unas exigencias que quizás te sean difíciles de cumplir por el escaso tiempo que tienes entre el trabajo y tus otras obligaciones, trata de compensarle tomando un tiempo cada noche para conversar sobre su día y para estar juntos. Liberar las fantasías es una buena forma de revivir la pasión en el dormitorio. Inténtalo. El trabajo irá bien, ya que descubrirás que lo que haces como labor te entretiene y divierte. Sagitario. ¿Te acuerdas de cuándo fue tu última reunión familiar? El de hoy podría ser un buen momento, ¿no? Este podría ser el día perfecto para recuperar el tiempo perdido. La comunicación será más fácil y las conversaciones más espontáneas que de costumbre. Así que deberías ir a ver a tus padres y seres queridos o, si tienes hijos, llevarlos al parque o al zoológico. Sagitario, tendrías que aprovechar este hermoso día para compartir tus pensamientos y tu tiempo con las personas que amas. A pesar de su insistencia en mostrarse imprevisible o autosuficiente estará deseando desesperadamente que le demuestren afecto. Vaya por él y póngase en contacto con sus amigos de siempre. Sabrán entenderlo. Una manifiesta rivalidad se evidenciará en sus relaciones con personas de su propio sexo y vivirá algunas desilusiones con parientes. Es la influencia de Marte en un signo hostil. Manejese con calma. Salga a disfrutar del día. Vaya de compras o al cine, pero ni se le ocurra quedarse en casa para descansar. Corre con serias chances de caer en un pozo de angustia del que le costará mucho salir. Es un buen día para comenzar a tomar decisiones importante en materia de ventas de objetos que tienes en tu hogar y que no has pensado en vender. Es probable que una parte de esos objetos se vaya directo a la basura o a obras de caridad, pero aquellos que nunca les diste uso y necesites sacar para hacer espacio, podrías hacer buen dinero con ello. Recuerda que siempre es un buen momento para amar, no esperes que las cosas en la vida se te den demasiado fáciles en este ámbito, es tiempo comenzar a tomar opciones que te puedan ayudar a tener una mejor conexión con personas nuevas que podrían llegar a tu vida, debes mejorar tus herramientas comunicacionales. Un buen tiempo para el corazón y para curar el alma de los dolores que vienes acarreando hace bastante tiempo. Haz cambios en tu alimentación. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 6, 8, 9, 21, 27. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Capricornio. ¿Las paredes de tu cuarto de estar o de tu oficina parecen demasiado estrechas? ¿Te apetece vivir emociones fuertes o descubrir grandes espacios verdes? Deberías intentar alejarte de todo y refugiarte en el maravilloso mundo de los libros fantásticos y películas de ciencia ficción o cambiar de look para tener la sensación de eres un barra diagonal a hombre barra diagonal mujer diferente. Capricornio, un pequeño cambio te hará el mayor bien y animará tu rutina diaria. En este día lo mejor será que no presionen y exija a nadie. Su situación profesional se irá resolviendo de a poco, solo si usted logra apaciguar primero su fuerte carácter capricorniano. Recuérdelo. Es muy posible que hoy sienta que el complemento intelectual que ha alcanzado con su pareja es inmejorable y que puede tocar el cielo con las manos. Disfrútelo, pero pregúntese si también se complementan en otros aspectos o es solo una sensación suya. Distiéndase un poco y retome alguna actividad vinculada a lo estético que alguna vez haya realizado. Anímese a dejar salir su beta creadora en este día. Hoy, tus números de la suerte serán 8, 17, 25, 28, 30, 32. El rojo fuerte será tu color de la suerte. El amor necesita atención, por lo que si estás saliendo con alguien, no dudes en llamar a esa persona y concertar una cita, si no puedes reunirte el día de hoy, no temas el proponer otro día, acomódate a su horario. No es bueno que siempre estés dando tu brazo a torcer en las labores, siempre debes cuidar tu puesto de trabajo, pero no te dejes pasar a llevar en tus ideas y en lo que quieres conseguir con lo que estás haciendo. Si tienes hijos, ellos necesitan que les enseñes importantes lecciones sobre el cuidado de la naturaleza, será una invaluable lección. No firmes documentos importantes el día de hoy, si puedes aplazar los trámites no dudes en hacerlo. Un trabajo relacionado con otra área del lugar donde te desempeñas te será encomendado, aprovecha el tiempo de investigación para aprender y agregar así a tu lista de experiencia un nuevo conocimiento. Acuario. Ahora o nunca, este es el momento para que arregles las pequeñas disputas que puedas tener con las personas de tu entorno y con las más cercanas, como tus hijos, tu pareja o diferentes miembros de tu familia. La comunicación se verá facilitada por la energía circundante del día que te anima en este camino. Acuario, no tendrías que preguntarte cómo lo vas a hacer y ni sentir remordimientos, porque todo irá sobre ruedas. Deberías tomar la palabra porque el resto vendrá solo. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 14, 16, 18, 24, 30. El azul fuerte será tu color de la suerte. La impulsividad y el desenfado tan típicos en los nativos de Acuario serán hoy un tanto irrefrenables, pero esa actitud le causará serios problemas en su vida íntima. Lo mejor será tratar de mantener la calma y buscar respuestas en su interior. Durante este día usted notará que necesita retomar actividades y salir adelante, en esto será importantísimo el aporte de algún toro. Es sabido que poseen energías muy diferentes, pero si se lo propone podrá aprender de la fuerza de voluntad y de la persistencia de Tauro. Ambos tienen cosas para ofrecerse. Inténtelo. Es hora de que planee un viaje de diversión y descanso. No deje correr los días. Hágalo. Un mensaje alentador será el empuje para comenzar a labrar nuevamente el camino para llegar a cumplir los sueños que te han acompañado desde muy pequeño. Muchas veces creemos que el amor debe ser siempre dulce, pero esto no es correcto, siempre existirán dificultades, lo importante es intentar pasar sobre ellas aunque sea difícil. Es momento de comenzar a pensar en la vida y las posibilidades que se están abriendo ante tus ojos. La etapa donde debías sacrificarte para tener estabilidad económica ya está terminando, por lo que te recomiendo que vuelvas a tus planes originales, sin descuidar por supuesto lo que has ganado hasta el momento. Es un día de revelaciones, así que no te sorprendas si alguien llega a contarte algún comentario que alguien que creías tu amigo ha hecho a tus espaldas, es algo que puede suceder el día de hoy. Piscis. Si hoy echas de menos a una persona, deberías utilizar todos los medios que tengas a tu alcance para tratar de encontrarla. Puede que te resulte difícil decidir al principio, pero una vez que empieces a investigar, te sentirás aliviado. Piscis, deberías coger el teléfono, escribir una carta o un correo electrónico y decirle cuánto la quieres. Podría ser que esta persona esté tan ansiosa como tú por saber en qué te has convertido. Hoy, tus números de la suerte serán 5, 14, 15, 35, 46, 47. El verde fuerte será tu color de la suerte. Verá hoy como algún amigo nativo de Géminis se muestra crítico de los lugares de moda o bien de aquellos que lo sostentan. Sus aptitudes resultan muy adolescentes ya que pelean muchas veces contra molinos de viento. No se deje tentar por su idealismo y no lo acompañe en sus peleas. Dar un paso al costado será lo mejor. La hostilidad de la luna lo volverá inestable e indeciso en esta jornada. Estará quisquilloso y susceptible y no hará grandes esfuerzas por evitar la tormenta. Relájese. En el plano amoroso sentirá que es capaz de conquistar a cualquiera, pero trate de moderar un poco su ánimo porque se estrellará contra algunos muros. Si estás sin compromiso hoy puede ser un día donde recibirás una invitación, una cita o un encuentro que puede derivar en algo más íntimo, no esperes mucho de esta relación, ya que pueden no darse las cosas para algo más formal, pero será un excelente momento para disfrutar de una grata compañía, no te arrepentirás. La inspiración puede estar en cualquier parte y si necesitas mejorar la calidad en tu trabajo, cualquiera sea éste, puedes siempre recorrer tu ciudad para tratar de encontrar ese punto que te dará la clave para continuar con tu proyecto. En los estudios se vienen exámenes complicados por lo que debes desde ya comenzar a prepararte, recuerda que es tu futuro el que está en juego, si fallas podrías lamentarlo, aunque siempre podrás intentarlo de nuevo. Una invitación a realizar una actividad entretenida y de alto contenido cultural puede llegar el día de hoy, no digas que no por cansancio o porque tienes obligaciones mañana.